la comisión de defensa nacional del congreso en calidad de comisión investigadora dará inicio a sus actividades para revisar los pormenores en el caso del uso del avión presidencial para presuntamente transportar al sobrino del presidente pedro castillo fray vázquez castillo quien habría sido consignado bajo el nombre de la y vázquez en junio de este año dicho grupo de trabajo congresal será instalado este lunes 14 a las 4 pm y se desarrollará de manera semi presencial según informaron entre las principales actividades a realizarse en esa primera sesión están las entrevistas a los periodistas patricia hoyos y saan nataco ambas del centro liber medio que reveló la noticia además se ha citado a cuatro funcionarios entre los que figuran personal del despacho presidencial el edecán de la casa militar y dos agentes de la fab pertenecientes al grupo aéreo lugar en el que se desarrolló el despliegue de dicho avión uno de los puntos claves a debatirse en esa primera sesión ser el pedido para determinar si las sesiones de ese caso se realizarán de manera pública o reservada mientras tanto el ejecutivo ha negado que la presencia de la y vázquez corresponda a la del sobrino prófugo de pedro castillo y que por un error de transcripción dicho nombre era realmente del hermano menor de fray vázquez johnny vázquez castillo quien había acompañado al presidente en su viaje al norte del país el 23 de junio de 2022 sin embargo el error de la y vázquez no es el único en el manifiesto de pasajeros consignados en el vuelo realizado en el avión presidencial apenas revelado el caso un informe del medio informativo la república reveló que los otros nombres consignados como familiares del presidente castillo también tenían errores como documentos de identidad que no correspondían e incluso inexistentes todos esos hechos serán revisados en la comisión investigadora que estará a cargo de la comisión de defensa y que dará inicio a sus funciones este lunes esto fue lo que informaron para cada día mantenerte enterado lo que ocurre en el perú te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo te enteres inmediatamente de lo que ocurre en el perú también recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y darle like a este vídeo para así estar apoyando este canal en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.